Abogada, mi hijo quiere estudiar en la universidad y su papá no quiere pagarlo. Bueno, si tu hijo es mayor de 18 años, recuerda que él tiene derecho a percibir una pensión de alimentos de los 18 a los 28 años, pero bajo ciertas condiciones. Estas condiciones son de que él esté llevando estudios satisfactoriamente. De otro lado, que tenga la condición de soltero. Ahora, puede existir un supuesto en el que él quizás nunca ha pedido la pensión de alimentos o tú nunca se lo has solicitado durante toda su vida. Sin embargo, él como persona adulta podría iniciar esta demanda de alimentos o por último, delegártelo a ti dándote un poder especial como madre. El tercer supuesto es en el que él de repente se le ha cesado el pago de la pensión de alimentos en alguna oportunidad por su dejadez en los estudios. Sin embargo, si él retorna a sus estudios superiores, universitarios o técnicos, él tendría derecho a volver a iniciar una demanda para el pago de la pensión de alimentos, pero como te digo, demostrando fehacientemente que está cursando estudios superiores de manera satisfactoria, continua. ¿Quieres garantizar el pago de la universidad de tu hijo? Contáctate conmigo. ¿Quieres garantizar el pago de la universidad de tu hijo? Contáctate conmigo. ¿Quieres garantizar el pago de la universidad de tu hijo? Contáctate conmigo.